chicos, ¿alguien me va a preguntar algo? bueno esperamos que todos se unan ahí está Jacqueline, Angela y Ana esperemos que Jacqueline se pueda venir ¿todos escuchan bien? sí señor sí señor gracias alguien tiene el teléfono Ruth, ¿usted me escucha? ya no he vuelto a participar ¿qué pasa Ruth? ¿consultas, dudas? sí señor le acabo de decir que sí señor que sí lo escucho Erick, ¿usted qué tal? Jacqueline me escucha ¿ya se pudo conectar bien? ¿ya se pudo conectar bien? no, seguro que no escucha bueno sigamos con lo de las reglas generales que voy a reducir esto que nos quede más fácil eso ¿ahí pueden ver el SAC? ¿de nuevo? Clarito sí señor ok todo bien entonces de acuerdo a lo que dicen términos sencillos en palabras sencillas si el título de sección dice que los juguetes deben ir ahí ahí se van a clasificar términos sencillos los juguetes los artículos para juego y demás se clasificarán ahí a excepciones como lo vimos hace un momento o lo vamos a ir viendo durante el transcurso de las clases pero para que les quede como una base sobre las reglas en esta última parte vamos a ver esas reglas la regla 2 se compone de dos maneras la A y la B entonces la A dice cualquier diferencia en un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso completo sin terminar siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes o sea las que acaban de citar cuando se presente desmontado o sin montar todavía si leen eso que entienden es como medio corocho y yo no entiendo nada digamos lo que se refiere alguien entendió algo así en términos sencillos de lo que dice la 2A es muy corocho que opinan que entienden no podría entrar como una máquina ahí que tenga varias secciones y que trabaje sin alguna de ellas ok si cualquier mercancía desmontada ingresa acá si súper bien vamos súper ubicados que más que más que más entienden de esa hasta pensé en los X-Nights que vienen las motos y todo desarmado en algún momento hasta podría entrar en ese correcto los conciertos bueno cuando se realizaban actividades público masivas implican esas correcto ¿no? súper bien repuestos o partes de maquinaria algo así ¿no? no repuesto ya les voy a especificar ¿por qué? porque recuerden por ejemplo en el capítulo 95 que decía juguetes artículos y demás punto y coma partes accesorios o sea tiene otra clasificación igual en la 95 pero en otra clasificación en algunos capítulos de dividir así en otros integra las partes accesorios a cada partida lo que dice ¿qué fue eso? lo que dice la 2A significa que las mercancías pueden venir incluso completo o sin terminar o desmontadas por ejemplo una bicicleta tiene clasificación específica que si no me equivoco el 8712 quiere decir que la bicicleta montada o sin desmontar se clasificará como bicicleta siempre y cuando las partes que vengan en otras partes o en otros conceptos van a ver que dice contingentes entonces las partes que vengan o los accesorios son identificables a una bicicleta no es que por ejemplo puede ser que vengan ustedes 40 bicicletas desmontadas pueden venir 40 o 300 o una siempre y cuando las 300 partes vengan las 600 llantas los 600 brazos del juego adentro o todos los sistemas de conexión libre o sin cable o inalámbricos para el pasador el descarrilador o los frenos inalámbricos por ejemplo o los sistemas de batería identificables para una bicicleta no quiere decir que si venga dentro de todas esas partes un radio de carro va a pasar como bicicleta ¿verdad? suena como en general pero cosas que pasan nuestra cultura tica es como para hacer negocios oscuros hasta donde se pueda Jacqueline bienvenida creo que Jacqueline no ha podido conectarse bueno ahí queda todo grabado entonces todo bien eso es lo que se refiere en la nota perdón la regla general de clasificación 2 la 2A dice que las mercancías aunque vengan incompletos o sin terminar se van a clasificar con la regla 2A y la regla 2B ¿profe? ¿sí? ahí se puede hablar también de la maquila ¿o no? ¿en qué sentido? que la maquila viene por partes eso es lo que entiendo no sé tranquila si lo quiere ver así sí perfecto es que si se me dice muy general no tiene que ser más específica porque luego van a ver que luego me van a decir ¿profe? ¿pero una máquina de qué? yo les digo una rasuradora es que uno está acostumbrado por ejemplo uno le dice presto barba o alguno le dice la marca que no va a decir marcas bueno gilet entonces hay gente que dice gilet y no se dice rasuradora entonces yo les digo ¿dónde clasifican una rasuradora? y ustedes no pero es que eléctrica o manual y yo ah bueno sí tiene que ser eléctrica o manual dependiendo de poco a poco se van a volver como más tóxicos digamos con las mercancías y van a a ir viendo las diferencias de cada una de ellas pero muy bueno el ejemplo de la máquina de la 2A de los completos o sin terminar aquí el pequeño gran detalle les voy a dar un par de tips muy técnicos y cuando yo no sabía nada también hablaba a nivel general obvio entonces hay una diferencia entre partes accesorios ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre las partes accesorios de una máquina o de una mercancía? las partes son las que necesita y los accesorios son los que no necesita para funcionar sí 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 perfecto ¿todos claros? entonces las partes son indispensables para la mercancía y accesorios son complementarios o sea que sin eso o sin eso puede funcionar o puede operar o puede utilizarse la mercancía a la disposición que tengamos ¿estamos? ok entonces por ejemplo si yo tengo una bicicleta ya tengo la clasificación yo puedo utilizar la regla 1 si una bicicleta es armada utilizo la regla 1 porque hay un título específico de las bicicletas se los voy a compartir para que lo veamos ¿pueden ver el tica? ¿me dicen? si no ¿pueden ver el tica? si creo que si ¿verdad? ok entonces tengo una bicicleta desarmada entonces aquí hay dos detalles las que valen más de mil dólares y los que valen menos de mil dólares entonces digamos que la de ustedes son esta la más fresa entonces aquí vienen otros que serían las partes de la bicicleta yo tengo una bicicleta no le sobran partes y no tiene accesorios solo que está desarmada entonces aplico la regla 1 porque dice que el título de la partida son bicicletas específicas en este caso son bicicletas mecánicas ¿verdad? ya las eléctricas van como como vehículo del del 87 16 si no me equivoco son bicicletas mecánicas entonces la bicicleta mecánica está desarmada entonces regla general de clasificación 1 y regla general de clasificación 2A sumamente importante que me agreguen ese 2A como dice Elsa que debe venir regla general de clasificación 2A se los voy a escribir en el chat para que nos quede un segundo ya entonces sería el acrónimo de la regla general de clasificación ahora no me voy a ingresar al chat listo entonces luego lo damos más adelante pero para que les quede regla general de clasificación 1 y regla general de clasificación 2A tal cual viene ahí aplicaría la bicicleta desmontada ¿estamos? ese sería el acrónimo para la regla general de clasificación la 2A pero también hay una 2B que dice cualquier referencia de una materia en una partida determinada alcanza otra materia o el acrónimo compuesto se efectuará de acuerdo a los principios enunciados en la regla 3 entonces si aplicamos la 1 no nos sirvió la 2 si no nos sirvió pasamos a la 2B que son de productos mezclados y por default vamos a tener que utilizar la 3A la 3B o la 3E ¿qué entienden de esta regla general de clasificación 2B? ¿qué entienden en términos sencillos sobre productos mezclados? ¿cómo qué o qué? ¿cuándo van al súper? ¿qué productos mezclados han visto? si por ejemplo ven y en la parte de fríos o la línea fría está una bolsa que técnicamente sería un empaque acondicionado para la venta al pormenor contiene camarones contiene mejillones y contiene ostras cada una de esas clasificaciones es distinta pero en este caso está mezclada ¿cuál clasificación predomina? dependiendo de pues hay que ver si son los mejillones los camarones o las ostras dependiendo de puede variar si es por cantidad si es por peso o si es por clasificación más específica o la última en procedencia entonces a eso se refiere la 2B y dice que vamos a tener que utilizar la 3A la 3B o la 3E donde dice que cuando una mercancía pueda clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla general 2B que acabamos de ver o en cualquier otro caso la clasificación se efectuará como sigue de esa manera no lo estoy inventando entonces nada más como que sigo como que el texto y ahí me ubico dice que la 3A como ya estamos utilizando la 2B utilizamos la 3A la 3B o la 3E la 3A dice la partida con descripción específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico sin embargo cuando o sumas partidas se refieran cada una solamente una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto solamente una parte de los artículos en el caso de las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados por la endocracia más o al por menor tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo sorry si una de ellas lo describe de manera más específica o compuesta de todo lo que dice la 3A es que si el texto de la partida habla más o se refiere más específicamente a mi mercancía de los camarones de los millones o demás va a ser la que me corresponde si ambas clasificaciones y dos textos son muy genéricos o muy ambiguos vinco a la 3B que dice los productos mezclados las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados por la endocracia o menor cuya clasificación no puede afectuarse aplicando la regla general de clasificación 3A la super citada se clasifican según la materia del artículo que les confiera su carácter esencial si fuese posible determinarlo esto de carácter esencial debe ser lo más objetivo posible entonces en los camarones en los millones y en las ostras es muy muy ambiguo que yo les diga cuál es el carácter esencial son moluscos son productos marinos o del mar como lo quieran ver entonces cuál es el esencial ahí podría determinarse por el precio pero en algunos lugares variedad del precio también entonces todavía estoy como que si sí o si no entonces aplico la 3E cuando las reglas 3A y 3B o sea la regla general de clasificación A y la regla general de clasificación 3B no permiten efectuar la clasificación la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta esto lo vamos a ver más con ejemplos cuando tengan ustedes el sac o lo compren este en orden de numeración se refiere que si el capítulo 1 habla de camarones del capítulo 2 de millones y el capítulo 3 de otros moluscos digamos entonces en el capítulo 3 por orden de numeración o de último voy a clasificar ese surtido no me voy a ir por el precio no me voy a ir por el contenido de carácter esencial y no me voy a ir tampoco por la clasificación más específica en cuanto a los textos de partidas me voy a ir por la de orden de numeración de las clasificaciones entonces un ejemplo como más específico si tengo el 44 de madera y tengo la 9404 que son muebles de madera más específicamente la descripción de la partida o de la subpartida dependiendo de entonces me voy a brincar a la 94 porque la 94 es más específica y segundo porque es la última enumeración ¿estamos? lo vamos a entender mejor cuando tengamos el SAC entonces por ahora solo quiero darle como esa parte cuando quiera me interrumpen la 4 las mercancías las mercancías que no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifican en la parte que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía esa 4 es media complicada lo que quiere decir la 4 es que las mercancías que no tengan una clasificación de la 1 la 2 y la 3 más específica se considerará la que sea más susceptible a clasificarse por razones de comparación o de analogía para que lo entienda más práctico todo el mundo ha escuchado lo de los drones por ejemplo tú no sabes que es un drone ¿verdad? ¿todo de acuerdo con el drone? es un dispositivo digital sin conexión a cables que se puede trabajar como un carro a control remoto entonces hay clasificaciones para los carros a control remoto hay clasificaciones para las videoconsolas lo que pasa es que el drone también tiene otras funciones hace videos saca fotos tiene GPS tiene sistema de clasificación de mercancías puede transportar ciertas cargas entonces tiene muchas funciones entonces ¿qué es lo más análogo? mandarlo como un juego digital o de los electrónicos de la 9505 por ejemplo eso es como ejemplos de lo que estamos hablando en cuanto a mercancías análogas si no encuentran una clasificación específica por ejemplo para las mercancías de ustedes en lo que se parezca más o tenga más sentido de analogía ahí se clasificará la 5 para mí es la más fácil y aplica mucho la 5 hay dos la A y la B la 5A es para los estuches que normalmente se utilizan para esa mercancía por ejemplo los estuches para los celulares entonces si este estuche para celular es el normalmente utilizado para ese celular vamos a utilizar siempre este estuche con la 5A pero si de nuevo a este estuche yo le pongo aquí todo esto ¿todo lo pueden ver? o ya se durmieron chicos sí ok sí señor señor sí ahí para no poner marcas digamos si yo así 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 si yo a mi estuche le pongo toda esta orilla de oro o un hinchape de metal precioso ya no es considerable normalmente utilizado con esa mercancía sino que pasa a la 5B por ejemplo entonces la 5A los estuches de siempre el estuche de la hectárea el estuche de la cámara el estuche celular el el cilindro de gas por ejemplo el que normalmente se utiliza con esa mercancía si hace estuche si ya hace estuche le agregamos otro carácter y deja hacer un estuche normal pasa al 5B para mi esa es la regla más fácil digamos a mi gusto no sé qué opinan ustedes y la 5C es el mutatis mutatis en resumen se aplica o las palabras como más sencillas para la 6 a mi interpretación como siempre les digo quiero decir las cosas con palabras muy sencillas es que el mutatis mutandis es patos o patadas entonces si por ejemplo yo tengo una bicicleta del 8712 pero mi bicicleta es de última generación mayor a mil dólares es de fibra de carbono es una marca muy cara no sé BMC la special la sex world todas esas digamos que mi bicicleta es la más cara entonces es única pero la más análoga de clasificarse es en el 8712 pero resulta que si las bicicletas sencillas se clasifiquen en el 8712 y la mía aunque sea mayor de mil dólares cuesta diez mil va a tener que clasificarse en las que son mayores de mil hay una de mil un dólar clasifica ahí y las que valen diez mil dólares aplica ahí ¿por qué? porque es patos o patadas si aplicó para las de mil uno aplicará igual a las que tienen un valor mayor a mil dos mil cinco mil hasta diez mil dólares por ejemplo en bicicletas de catorce mil dólares digamos entonces aplica para todos o patadas lo que aplica para unos aplica para otros a nivel general ¿verdad? ese es el mutatis mutatis y eso es como una introducción muy muy general no les puedo dar ejemplos que no tenemos el SAC ni nada pero eso es como una introducción a las reglas porfa léaselas cuando tengan el SAC en digital o lo tengan en físico léalas repáselas vean los videos ya viéndolos y con el SAC para entender un poquito más y le doy pero si es de leer bastante consultas 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 ¿hice mucho enredo? Sí profe esa no la entendí la verdad ¿la seis? Sí Ok a nivel general por ejemplo si yo tengo la 5B que es para los estuches que no son los regularmente utilizados con esa mercancía entonces si se le está aplicando la 5B a los estuches de celular que tienen enchapado en oro por ejemplo entonces a todos los estuches de celular tengan enchapado en oro se les aplica la 5B pero resulta que mi celular es de los viejitos viejitos entonces mi celular vale ahora como 40 dólares y el estuche chapado en oro vale mil dólares entonces pues al lado aplicará igual para todos aunque valga más aunque valga menos aunque tenga un color relumbrante o tenga un color más específico eso es un ejemplo vean un a nivel ya de clasificación por ejemplo voy a reducir esto para que me entiendan un poco más y dar un ejemplo más específico la continuamos con las bicicletas la 8712 entonces yo voy a aplicar aquí la regla general de clasificación veníamos que esto es un triciclo de reparto esto es de metal normalmente un triciclo de reparto desarmado entonces aquí aplico la regla general de clasificación 1 la 2 que bueno solo el resumo la 1 y la 2 está desarmado ¿verdad? ¿todo bien hasta ahí? sí luego siguen triciclos por ejemplo los otros que van clasificados aquí son triciclos pero que no son de reparto esta está específica esta clasificación de triciclos de reparto y aquí van los triciclos que no son de reparto las bicicletas que tengan algún tipo de acondicionamiento las bicicletas generales menores a mil dólares van acá las que sean mayores a mil dólares van acá y aquí meto los velocípedos los triciclos que no son de reparto y siguen siendo metal sin motor van acá entonces si yo le digo a usted clasifíqueme el 8712 0090 y usted lee y dice que son otros usted va a decir Jesús otros ¿y cuáles otros? por ejemplo velocípedos triciclos que no son de reparto pero aquí dice otros entonces ¿por qué a otros tan general y no a las bicicletas y no a los triciclos de reparto se desaplica lo mismo? porque las reglas generales de testificación son mutantes y mutantes si aquí hay triciclos específicos y aquí hay solo otros bueno en otras partes va a decir los demás ¿qué son los demás? es una palabra muy amplia los demás los otros los demás entonces estoy como que aplicando una regla a mercancías no tan detalladas por la descripción del título de la partida o de la subpartida de nuevo si yo les digo a ustedes otros y pienso muchas cosas pero tengo que contextualizarme que estamos hablando de la partida 8712 que es de bicicleta pero otros profe de ahí otros igual mutantes mutantes todo lo que se quiere explica aquí los B2, C2, P2 y demás que no tengan motor les aplicaré las mismas reglas que estas tan específicas que las bicicletas que los ciclos de reparto mayores a mil o superiores a mil es por eso porque en las clasificaciones vienen otros los demás o los demás de las demás por ejemplo eso a nivel de ya clasificación amplia vean por ejemplo esta si yo les digo el texto de la partida que de acuerdo a la regla general de la clasificación 1 1 perdón es de guía y yo les digo el texto de la partida 6217 dice los demás complementos accesorios de vestir confeccionados partes de prendas o complementos accesorios de vestir de que va ahí Jesús o sea es como medio enredado entonces todo lo que quepa aquí aunque no aplique la regla general de clasificación 1 aplico la 6 ¿por qué? porque es mutatis mutatis pero es que les digo que ajá ¿por qué no me si lo estoy compartiendo según yo perdón porque nadie me dijo la razón que nadie me entendía ok aquí vean en la 6217 cuando es así me dicen porfa 6217 dice los demás complementos accesorios de vestir o sea para ustedes que va ahí en la 6217 gracias por eso es un es un texto de partida muy amplio en la 6217 pueden ir muchas cosas no está tan específica entonces como no está tan específica como el de la bicicleta que de una ustedes llegan a la bicicleta sino que es como muy genérica o muy ambigua o muy general aplico patos o patadas de ahí dice las demás es más hasta que dice hasta prendas o complementos entonces son prendas o complementos de los demás complementos entonces todavía más ambigua entonces ahí aplico mutantes ya cuando tengamos la clasificación vamos a ver ejemplos un poquito más amplios eso es como un traje de matrimonio que tiene chaleco y tiene corbatín sí digamos por ejemplo entonces usted me dice tengo un triciclo ah no pero mi triciclo por ejemplo el 8712 sí sí es un buen ejemplo gracias este triciclo reparto ah sí pero mi triciclo ahí está ya que le dije que extraño que no se puede preguntar el triciclo reparto no pero mi triciclo reparto el mío es demasiado fresa tiene luces LED tiene guardabarros tiene iluminación señalización tiene un sistema GPS y demás y produce un triciclo un triciclo reparto mismas reglas mutantes mutantes ¿por qué? porque aquí dice triciclo de reparto si aquí dijera triciclo de reparto una apertura nueva no sé después del 10 diría 8712 o el 0 o el 0 20 triciclo de reparto con luces LED pero no no existe entonces aplicaría ahí mutantes mutantes en A6 y tendría que ver como significado esa parte que ya no sería un accesorio para que forme algo diferente técnicamente sí buena pregunta algunas mercancías en esa parte son en algunas mercancías da la posibilidad de clasificar partes y accesorios ven en otra clasificación otra mercancía igualmente en A62 otras mercancías por ejemplo vean esas son lámparas 3.04 volviéndolo al triciclo o sea si el triciclo es sencillo o es caro igual va en esa clasificación porque es la única que hay si es caro como si es caro o sea si es caro o sea si tiene todas esas partes y todas esas cosas así para el triciclo no o es un triciclo sencillo igual va en esa porque solo es A solo esa clasificación hay ajá y punto digamos si es un triciclo pero no es de reparto va acá es ahí donde aplicamos la 6 porque aquí aplicamos la 1 aplicamos la 1 o aplicamos la 6 entonces aplicamos la 1 triciclo de reparto pero en otros no aplicamos aplicamos la 6 ya tranquilidad la próxima clase que tengamos todos el SAC les voy a poner ejemplos más desarrollados y todo para que puedan guiarse más tranquilidad digamos que fue una introducción bastante amplia bueno digo yo cómo se fue no sé cómo se sintieron tenemos que vamos a quedarnos con Zoom o vamos a negociar hacerlo por Teams o me avisan porfa el que quiera que le pase el SAC me escribe las clases las voy a cargar al al link del canal de YouTube ahí les dejo el link en el entorno virtual en estos ya les habilitó la semana 2 como vieron ya se los mostré está 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 Teams dicen por ahí y ustedes deciden podemos negociarlo ya saben si quieren hacer un grupo si quieren hacer un grupo en WhatsApp le agregan y ahí les paso los datos también las notificaciones pero el punto de encuentro oficial o las comunicaciones oficiales son por por el EVA el entorno virtual de aprendizaje el correo de la U o el correo personal como ustedes quieran todo va a estar en el entorno virtual ahí van a estar todas las notas conforme van avanzando ustedes que son primer ingreso con las actividades ahí les queda la nota y el feedback para que estén tranquilos con eso y ahí van viendo la evolución de ustedes y semana a semana se va habilitando cada semana entonces tranquilidad consultas son ahí que están a pelear mejor ni hubiera hecho eso la otra semana bueno ya que no quieren hablarme seguro ya están cenando provecho pero si ya están cenando la otra clase vemos el trabajo final de investigación nada más les adelanto que yo lo hago siempre individual si quieren hacerlo en grupos adelante también yo los organizo les doy contactos entre ustedes si lo quieren hacer en parejas o tríos los organizo y ustedes se contactan si lo quieren hacer individual es entendible pero como les quede mejor vemos eso la clase queda grabada les habilito el documento lo leemos acá igual la otra semana cuando tengamos que hacer el quiz les habilito el quiz para que tengan una semana para realizarlo o un periodo dependiendo de algunos cuises o algunas tareas o algunas prácticas dependiendo de la actividad del reto diría una profesora por ahí son son virtuales entonces en el mismo entorno virtual de aprendizaje por eso que les digo que traten de ingresar bienvenida Jacqueline ahora que estoy ingresando pueden completarlos en la misma página en el mismo entorno virtual de aprendizaje otros se los dejo ahí para que lo descarguen lo completan y luego lo suben ya realizado y les doy un periodo es solamente fácil lo descargan es en Word y lo vuelven a cargar en formato Word yo los califico les doy la nota les hago el feedback como ustedes son primer ingreso como el Mazda ah era Mazda ya me acordé gracias me sentí viejo con ese anuncio del Zoom Zoom hay una canción ahí también es Zoom chicos consulta 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 ya se quieren ir a dormir o ir a ver Netflix consulta si alguien tiene una consulta la verdad si quiero que me lo comuniquen si alguien tiene que me lo comuniquen ¿alguien va a decir algo? ok Ángela casi no lo escucho ah no disculpe ¿alguien está hablando? ¿quién está hablando? Andrea Andrea no lo escucho perdón no fue un error tranquila si alguien tiene algún problema de conexión o se dificulta algún tipo de habrá tenido alumnos de de varias formas y con necesidades específicas o una más general para que no se sientan mal si alguien ocupa algún tipo de ayuda por ejemplo en el 4 anterior había un alumno que por el office que utilizaba y la conexión casi que no puede ingresar a LEVA entonces lo que yo hacía era pasarle pasarle los documentos en whatsapp él los imprimía y ahí completaba las actividades súper chivas y me las enviaba por correo y tenía la posibilidad porque tenía que recibirlas por correo para que fueran oficiales me las enviaba por correo y las completaba y él prácticamente casi no tuvo acceso a LEVA porque o al entorno de todo el aprendizaje porque se le dificultaba por la conexión por el office y un par de aspectos ahí más pero si alguien tiene algún caso similar me escribe por favor no soy adivino y me dicen profe yo voy a llegar tarde siempre porque me da pereza o porque tengo problemas de salud o porque vivo muy lejos o porque salgo del trabajo o tengo que ir a la oficina o algo me escriben o alguien tenga que retirarse antes o así me escriben nada más y no profe ah ok listo era Andrea entonces entonces me escriben por ahí para que tengan algún tipo de de recurso o ayuda nada más creo que nada más un placer están muy callados espero que todo bien cualquier cosa me escriben yo en 8 igual y les habito la semana 2 chicos hoy terminamos la clase acá muchas gracias gracias profe todo bien gracias profe gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chao buenas noches muchas gracias buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.